Hoy recu, 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 recu. Es una tarde de invierno. Judith entra al castillo y encuentra siete puertas cerradas. Uno a uno devela los tormentos de un hombre borracho de poder. Al abrir la última puerta, enfrenta su destino irremediable. El próximo sábado 30 de julio, a las 20 horas, en el Auditorio Nacional Adela Reta, la Orquesta Sinfónica Nacional interpretará el Castillo de Barbazul de Bartók y la Rapsodia Española de Rabel. Los esperamos.